muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tenotronic en este vídeo de hoy vamos a hacer una batería para un vehículo eléctrico o el denominado trigger de tres ruedas y va a llevar unos motores bastante bastante elegantes habéis visto la intro no por lo que vamos a hacer una batería en condiciones y las baterías empiezan a construirse pues desde aquí desde el envoltorio que viene las baterías las celdas de litio de fábrica y si hay que saber a quién se pide las baterías de litio porque no son las mismas unas que otras cada una tiene sus características y son totalmente diferentes en esta ocasión vamos a hacer nuestra batería con estas celdas debe en concreto son las celdas 186 50 las ebe 33 v que me están dando muy pero que muy buenos resultados y que hay que hacer cuando recibimos las celdas de fábrica pues muy sencillo lo primero y bastante importante es comprobar con este aparatito una a una sí 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 yo vale que vengan de fábrica me parece estupendo y que ellos hagan sus testes sus pruebas pero yo tengo que hacer los míos para que para asegurarme de que no hay una china por aquí que vienen todas de china todas vienen del china vale pero todas hay que meterlas en un tester e ir verificando una por una tanto la resistencia interna a la podéis ver 26 con 90 y el voltaje de esta celda es 351 entonces vamos a ir probando una a una todas las celdas de esta batería porque esta batería va a llevar ni nada más ni nada menos que 130 celdas de este modelito 130 celdas sí 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 130 celdas porque los motores que lleva el vehículo eléctrico lo exigen bueno una vez de que hemos comprobado todas las celdas tanto la resistencia interna como el voltaje que tienen lo que vamos a hacer es pues a ver su aspecto físico que no tenga ningún golpe ni ninguna imperfección una por una una por una no hay ninguna prisa hacer baterías es cuestión de tranquilidad tiempo y hacer las cosas con gusto y cariño la verdad después de eso lo que vamos a hacer es una por una también ponerles los aros de cebada en el polo positivo ponemos estos aritos de cebada veis que tienen pegatina ya aquí lo podéis ver vale un aro de cebada y lo ponemos en el polo positivo porque se pone en el polo positivo pues para protección entre el polo positivo que es eso plateado que veis aquí y el polo negativo que es el resto del encapsulado de la celda así que nada le pongo manos a la obra porque tengo por aquí unas cuantas decenas para ponerles bueno chaval o después ya tenemos todos los aros de cebada pegaditos y fijaros ya he puesto más o menos como sería una 13s 10p en un bloque rectangular no obstante esta batería va a tener dos alturas y lo vamos a hacer vamos a partir la por la mitad y vamos a hacer que la planta baja por decirlo así va a tener siete series y la planta de arriba va a tener 6 7 y 6 13 series de acuerdo ahora sí lo que viene es cierto es que vamos a ir poniendo de serie en serie fijaros y tengo esta serie y lo que vamos a ir haciendo es unirla toda un poquito pegarla un poquito para darle un poquito más de estabilidad a lo que viene siendo las series y luego poder manejarlas entre sí incluso ya tengo por aquí el níquel soldado y el níquel si soldadito no el níquel para soldar que es un níquel 2p de 0 15 y es puro por lo que con este níquel iremos soldándole de esta manera a las celdas las series y lo vamos a hacer en rectángulo y luego lo vamos a doblar y lo vamos a hacer a dos alturas así que seguir conmigo que esta batería va a estar guapa guapa bueno mirar chavalotes ya tengo la batería pegadita con sí cafés y os voy a acercar aquí para que veáis bueno la tengo en dos bloques ahora mismo aunque parezca un bloque todo en realidad son 13 series pero lo he separado en dos bloques como os he comentado planta de abajo 7 series planta de arriba 6 series y y cuando se pega pues por dentro de las series no sé si se apreciará bien o no si si se aprecia que he puesto una cinta de cebada cinta de cebada para separar todas las series y para tener una mayor protección vale que las celdas vienen ya con cobertura no una cobertura pues que no se evita los contactos entre las series pero siempre que se pueda poner este tipo de cinta de cebada nos va a dar un plus de seguridad para la batería de acuerdo bueno pues mirar cómo vamos a hacer esto porque yo tengo fijaros ya tengo por aquí las puntas puntas del 400 f el soldador que aún lo sigo utilizando para aquellos escépticos que digan dónde está que el soldador aquí está utilizándolo lo tengo bueno fijaros vamos a darle la vuelta yo aquí ya me he marcado que este va a ser el negativo de la batería y por este lado bueno fijaros lo que tengo por aquí tengo todo este lado ya soldadito con las tiras de níquel soldadita perfectamente lo podéis ver no ahí lo podéis ver qué maravilla cómo va quedando esto soldadito todo y lo voy a poner aquí en esta batería lo que voy a hacer es dos alturas como se comentaba antes entonces para hacer dos alturas lo que voy a tener que utilizar para unir una de las series entre las 6 y las 7 esas series voy a tener que utilizar cable porque aquí en este lado que ya lo tengo también soldadito pues ya podéis ver que he puesto el positivo aquí si yo lo pondría esto así ya veis que buscar no me cuadra aquí verdad ya poner de aquí aquí ya por el otro lado sí que podríamos hacerlo pero ya no entonces lo que voy a hacer es lo siguiente que es poner en este lado como os he comentado cinta de cebada y luego encima de la cinta de cebada voy a cortar la medida es un rectángulo de esta fibra de vidrio estos son fibras de vidrio y lo que voy a hacer es ponerla aquí fijaros cómo se ve de tal manera que cuando yo suelde cuando yo haga este giro fijaros que no me peguen las series para que no me genere ningún cortocircuito y de esta manera lo que estoy consiguiendo es a ver si se aprecia bien si se aprecia bien que tengo aquí arriba el positivo fijaros y este de aquí mirar mirar cuál es este que lo quito mirar el negativo lo tengo aquí marcado el negativo principal de la batería veis entonces tengo esto así el montaje va a ir así fijaros donde tengo todos los puntos de control que los tengo aquí ya lo vais a ver luego cómo va quedando poco a poco y y muy importante es que entre el primer piso y el piso de abajo de las celdas no va a haber nada no va a haber ni cables no haber absolutamente nada ningún bulto por el cual luego se deteriore de acuerdo porque tenemos como os he comentado en este piso superior el positivo y en este piso superior tenemos el negativo de la batería y cómo vamos a unir estos dos pisos muy sencillo a través de cables si me habéis visto en mis vídeos en alguna ocasión también he hecho este tipo de composición porque el espacio que tenemos ha de ser así hacia arriba no en altura por lo que vamos a unir esta serie de aquí está de aquí con la de aquí abajo que es positivo con este negativo vamos a poner tira de níquel de lado a lado en este positivo tira de níquel y lo que vamos a hacer en vez de poner níquel doble lo que se hace es echar cables por aquí bajar uno dos tres o cuatro dependiendo un poquito también del consumo yo creo que con cuatro cablecitos que voy a poner va a ser más que suficiente así que no os perdáis detalle de cómo voy avanzando con la composición y fabricación de esta batería y Gracias por ver el video. 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 Gracias.